Si has cedido hasta el último centímetro y no hay cuerda para más Si has pagado el precio más alto, si llueve tanto Si has tenido que esconderte y aunque eres vacío, sigues respirando Y eso es que estás vivo Si te duelen las palabras que no has dicho, o las que has dicho más Con la suerte ahí fuera, no olvidas Si tu camino es de las dosas, te ofirás No dices nada y te curas la herida Eso es que estás vivo En la sala de espera con los valientes que perdieron el equilibrio Pero aún estás vivo En la sala de espera con los valientes que perdieron el equilibrio En la sala de espera con los valientes que perdieron los valientes que perdieron los valientes que perdieron los valientes que perdieron el equilibrio Te dijiste nunca más Y otra vez las portas cerradas Si hay tantas voces que te gritan en la muadad Y aunque das vueltas, no te das la espalda Eso es que estás vivo Eso es que estás vivo En la sala de espera con los valientes que perdieron el equilibrio Pero aún estás vivo Pero aún estás vivo En la sala de espera con los valientes que perdieron el equilibrio Eso es que estás vivo Espera, espera, espera Espera, espera, espera Voy a pedir un favor A ver, la cosa es que Jorge González está ahí Y no tenemos Tom para que salga Un aplauso enorme, por favor, para él Necesitamos unos palos Ahora sí, ahora sí estamos todos ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! Gracias a Sonorama, a Maite Moreno, a Juan Mora, a los chicos, a todos vosotros.